hola hoy les traigo un pescadolo macho sabrosísimo muy fácil de preparar ideal para un fin de semana porque tal vez nos tome un poquito más de tiempo de lo normal pero les va a quedar como para chuparse los dedos así que de una vez empecemos para esta receta utilizaremos un kilo de filete de pescado que les guste lo salpimentaremos y lo llevaremos a refrigerar por unos 30 minutos para que al momento que friamos esté un poquito duro y no se deshaga el pescado ponemos a calentar regular cantidad de aceite y vamos a enharinar ligeramente nuestros trozos de pescado no vamos a ponerle una capa gruesa de harina es apenas en nuestro aceite bien caliente ponemos a freír los trozos de pescado enharinados hasta que adquieran un color así doradito terminamos de freír todos nuestros trozos de pescado y lo dejaremos reservar para la salsa de mariscos ya dejaremos preparados todos nuestros ingredientes que se encuentran también en la cancilla de descripción del vídeo ponemos a calentar un poco de aceite y ahí pondremos a freír nuestra cebolla una cebolla y media luego agregaremos unos tres o cuatro dientes de ajo picados o molidos vamos a sofreír la cebolla y los ajos hasta que se blanqueen una vez que ya tenemos nuestra cebolla blanqueada vamos a agregarle dos cucharadas de ají amarillo molido y también unas dos cucharadas de ají panca molido vamos a mezclar todo bien a fuego medio para que no se queme cuando ya tengamos todo bien integrado le agregaremos un tomate picado agregamos sal a gusto pimienta y comino a gusto también también agregaremos unas tres o cuatro cucharadas de pimiento molido vamos a agregarle un puñado de orégano así restregando y dejamos rehogar por unos minutos cuando veamos que ya nuestro aderezo esté listo le agregamos los mariscos yo aquí estoy usando un kilo de mixtura de mariscos también agregaremos un cuarto de taza de vino blanco y un litro de caldo de pescado podemos sustituir el caldo de pescado por caldo de pescado en polvo disuelto en un litro de agua o también podemos agregar agua en este punto agregaremos un poco de culantro y perejil ahora lo dejaremos servir por unos tres minutos o cuatro minutos no mucho porque si se recocinan los mariscos se ponen duros ya han pasado tres minutos y ahora le vamos a agregar un poco de chuño disuelto son más o menos dos cucharadas de chuño disuelto en agua el chuño dará una consistencia especial a nuestros a nuestra salsa de mariscos dejamos que cocine un minuto más y de ahí ya lo podemos apagar y al final le agregaremos otra vez culantro y perejil y acá ya está listo nuestro pescado a lo macho hemos bañado nuestro pescado con esta deliciosa salsa de mariscos yo lo he acompañado con arroz blanco pero también lo pueden acompañar con papas sancochadas o doradas con yuca sancochada o frita también tienen un montón de opciones para preparar este delicioso plato gracias por ver mi vídeo si les gustó por favor regálenme un like y suscríbase a mi canal ya nos estamos viendo en una próxima receta bye bye